Gente, vamos a analizar toda la previa del partido de mañana de Champions contra el Paris Saint Germain con las declaraciones de los protagonistas y la que se ha liado en la llegada de los franceses a Barcelona. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. ¡Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona! Vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. ¡Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver qué es lo que ha dicho muy rápidamente uno de los capitanes del Barcelona, Jordi Alba, en esta rueda de prensa previa al partido. Y es que ha señalado el carrilero lo siguiente, la idea del PSG es la misma que en 2017. Es verdad que han venido jugadores muy importantes de muchísima calidad, se ha reforzado bastante bien y es un equipo a tener en cuenta en todas las competiciones, especialmente en la Champions. Pese a las bajas, será un partido dificilísimo. Dijo eso a la hora de hablar de su rival. Del mismo modo, el Internacional Español mostró la que a su juicio será clave para poder pasar a los cuartos de final. Tenemos que ser un equipo, atacar todos y aprovechar las ocasiones. La importancia del equipo será vital. Por tanto chicos, esto es lo más remarcable de la comparecencia de Jordi Alba. Vamos a analizar más a fondo lo que ha comentado también Ronald Koeman en esa misma rueda de prensa y es que ha hablado de las aspiraciones del equipo y ha dicho No veo otros equipos mucho mejor que el Barcelona, pero no es bueno cuando cambias muchas cosas en el equipo y vienen jugadores jóvenes. Tenemos un gran equipo, está jugando a un nivel muy alto y todavía tenemos jugadores fantásticos y podemos ganar a cualquiera. Sobre Lionel Messi comentó No sé si ha sido la intención desde allí de hablar mucho sobre Messi Mi tema es preparar el equipo y los jugadores para un partido importante Messi es jugador del Barça y tengo muchísimas esperanzas de que siga siendo jugador culé Sobre Kylian Mbappé comentó No soy partidario de poner a alguien con un marcaje solo para un jugador Sabemos dónde podemos jugar y dónde tenemos gente libre Cuando tengamos el balón tenemos que estar bien organizados para cuando perdamos el balón Será un aspecto determinante para el partido de mañana La baja de Neymar comenta Para ver el mejor partido siempre hay que tener a los mejores en el terreno de juego Nunca se sabe si un equipo al que le falta un jugador como Neymar Cómo será la reacción del equipo Los dos equipos tienen bajas importantes Ojalá en un par de semanas todos puedan estar para saber quién es el mejor Sobre ese duelo Messi y Mbappé dijo No es un duelo entre Messi y Mbappé Es un duelo entre dos equipos Que en un lado juega Leo Messi, el mejor jugador del mundo Y al que necesitamos en su mejor forma para ganar la eliminatoria Y casi lo mismo le pasa al PSG con Mbappé Es un jugador rapidísimo que puede complicarnos mucho las cosas Será un partido bonito Y estos jugadores son para disfrutar como aficionado del fútbol Sobre el rival, el PSG comentó sus virtudes y defectos Las analizamos Si presiona por arriba, si se junta mucho, si da espacios Son cosas tácticamente donde tenemos que estar preparados También sus virtudes con gente como Mbappé arriba y su velocidad Que hay que controlar Hay que tener buena defensa para cuando perdamos el balón Además comentó lo siguiente también de los franceses No sé qué PSG me espero Hay que ver cómo vienen Es una eliminatoria de dos partidos Si tú juegas el primer partido fuera de casa Es sacar un buen resultado Intentar marcar que es importante Creo que este es su pensamiento Pero es un equipo que quiere dominar Nos gusta tener el balón Y desde ahí jugar y crear oportunidades de marcar Y la portería cero Es muy importante en el partido de mañana Sobre Dembélé comentó Gran parte del cambio de Dembélé es del jugador Es el que tiene que trabajar El entrenador tiene que intentar crear un ambiente dentro de la plantilla Poner los entrenos que se necesita Y el tema físico No solo Usman Sino muchos otros jugadores de la plantilla han mejorado Y es un tema muy importante para tener la calidad Y explotar Es importante estar físicamente bien Y afrontar la presión que hay aquí Sobre las bajas que trae el PSG Comentó Para cualquier equipo es importante tener a todos disponibles Neymar y María son una baja importante para el París Como para nosotros lo es Ansu Fati, Coutinho, Araujo o Sergio Roberto Hay que vivir con estos problemas Y tener otros jugadores preparados No temo nada porque confiamos en nuestros jugadores Pero respetamos al contrario Sobre los centrales Gerard Piqué y Araujo Comentó Es verdad que Araujo no ha entrenado Porque no llega al partido de mañana Para cualquier jugador Si está en la lista tiene opciones de jugar Sobre la lesión de Neymar Comentó Creo que hay que protegerse siempre a este tipo de jugadores Como Neymar Messi, Cristiano Porque nos dejan disfrutar mucho de su calidad Y en este aspecto los árbitros lo tienen que defender Pero en el fútbol Existe contacto Y los jugadores tienen que buscar Cuando jugar uno contra uno Y los árbitros tienen que decidir Cuando es una falta por detrás Pero el fútbol es todavía un deporte de contacto Por tanto chicos Esto es a grandes rasgos Lo que ha comentado Ronald Koeman En esta rueda de prensa previa Vamos a hablar ahora chicos De uno de los jugadores Más peligrosos del Paris Saint Germain El más peligroso para el día de mañana Hablamos de Kylian Mbappé Ya que Neymar Recordemos que no va a jugar por lesión Y es que si hay un jugador capaz De desestabilizar a cualquier defensa Ese es Kylian Mbappé Como decimos ante las ausencias de Neymar El ariete francés se convertirá En el gran líder de la ofensiva del PSG Y el encargado de llevar Al cuadro parisino a la victoria Aunque no atraviesa su mejor momento en el 2021 Solo ha notado en 4 oportunidades Mbappé es un jugador sumamente temible Por su gran velocidad y letal definición Ante el arco rival Mbappé es el único sobreviviente Del tridente del Paris Saint Germain Y será una nueva oportunidad Para el ex del Mónaco De demostrar sus fortalezas Con y sin balón En una competición en la que ya ha marcado Dos veces durante esta edición Será una ocasión en la que Podrá vestirse de héroe Y demostrar si su figura es más importante Que la de su compañero Neymar Junior O por el contrario El brasileño es la verdadera estrella Del conjunto parisino Por supuesto El delantero buscará Reencontrarse con el gol Y la defensa del Barça Tendrá muchos problemas Si no encuentra una forma De neutralizarlo por completo O por lo menos reducir las oportunidades Para que se acerque a la portería Defendida por Marc-André Ter Stegen Los culés deberán considerar Que Mbappé es un jugador Que está constantemente Cambiando de posición Pero que en general Suele situarse cerca Del último defensor rival Además consigue leer las jugadas Antes que sus rivales Y se destaca por su astucia E inteligencia El francés juega normalmente Por el centro Pero también es una pesadilla Por la banda izquierda Ha demostrado sentirse Sumamente cómodo En el perfil izquierdo Por lo que tiende a desplazarse Desde el centro De la delantera Hacia el extremo Para buscar más espacios Ocasionando que los defensores rivales Se confundan Al momento de marcarle Además es un crack Con los regates Y uno de los jugadores Más temibles En el uno contra uno Si Mbappé consigue espacio Para correr Echará mano De su gran velocidad Pero si no tiene Tiempo suficiente Es totalmente capaz De cambiar la dirección Con rapidez Por tanto chicos Mucho ojo Mañana Con Kylian Mbappé Vamos a acabar hablando chicos De Alkelaifi Y es que ha sido increpado A su llegada a Barcelona Nasser Alkelaifi Presidente del PSG Parece que no es una persona Bien recibida en Barcelona En estos momentos El empresario Katari Viajó este lunes A la ciudad condal Donde el combinado Parecino Se medirá los azulgranas En la ida De los octavos De final de la Champions Y este fue el recibimiento Que algunos de los aficionados Del Barcelona Le dieron Alkelaifi Como por ejemplo Deja a Messi ladrón Y graves insultos No obstante Como captaron Las cámaras Del golazo de gol También hubo Algunos hinchas Que se olvidaron Del Rosarino Y le pidieron Por qué no Un millón de euros Por probar Los jugadores del PSG Llevan varias semanas Hablando del futuro de Leo Algo que no ha gustado Nada en el club azulgrana Y este martes En el Camp Nou La ida de los octavos De final Y el morbo Está servido Y es que aquí tenéis El tuit del golazo de gol En el que En un corto video Muestran la llegada Del que life a Barcelona Y el recibimiento De la afición Os dejamos el enlace En la descripción Del video Nos gustaría saber Vuestra opinión Al respecto De cualquiera De estas noticias Y que por favor Nos la dejéis En los comentarios Justo debajo De este video Nada más por el momento Como siempre Animaros a dejar Un buen like Al video A suscribiros al canal Si aún no lo habéis hecho Y a darle A la campanita De notificaciones Hasta la próxima A la próxima